Mi familia es una familia de esfuerzo, de inmigrantes, y no se podían comprar los regalos que nosotros queríamos o que mirábamos en la televisión. Y mi papá trabajaba en una empresa que se llamaba Química Hearting, y todos los años hacían la fiesta de Navidad, y esos eran como los grandes regalos que recibíamos. Me acuerdo una Navidad cuando tenía ocho años, que mi papá hizo un portón de fierro que todavía está en mi casa, precioso, y a mí no se me ocurrió nada mejor que escalar el portón de fierro que tiene unas púas grandes. Y por supuesto que el portón de fierro se vino al suelo, y yo me enterré una de las púas en un ojo, y de ahí me llevaron a una juguetería, y yo creo que de la impresión mi papá me dijo, elige lo que quiera. Me acuerdo de esa Navidad porque salí lleno, lleno, lleno de juguetes, de regalos, de todo. Pero no era lo más importante, finalmente, el armar el arbolito, detalles muy sencillos, pero hacían que el momento fuera especial.